Ya viste, ya, ya Le dañaste el celular a Jeyla Jeyla, ahora manita, lo veamos Jeyla Rincón, ven acá Para Jeyla Rincón Para Jeyla Rincón Jeyla Rincón Jeyla Manita Jeyla Manita Disculpame, disculpame Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Mitchell y me encuentro con El Cheo El Cheo Mi gente, hoy nos venimos con una broma ¿Qué le vamos a hacer, Eunice? No, 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 vamos a llegar allá, ¿qué está haciendo? Vamos a cualquier vaina la hacemos, vamos a darle gallo Vamos a ver la vida, ahí ya coge Botas el chupo rapidito Hoy te enciende, Jeyla Ah, te empujo Yo creo que ahí está, yo creo que ahí está Porque la puerta está abierta La puerta está abierta ¿Dónde está? Hola, Erika, Patricia Hola, B Bastín de Deja tus huecos pesados, que Ojo Ojo Pero las ideas siempre no las escuchan Uy, guay, guay Muchas gracias, Julio El Cheo Buenas 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 Oye, Jeyla Jeyla Hablando por teléfono Oye, ya se bañó Está hablando con su macho Cheo, vamos a bañarla Está hablando con su macho ¿Urolo? Vamos, bañarla Vamos, a hacer un pa' de un balde ya Oye, ¿dónde dañan un balde ya? Ah, no, tía que Te van a dañar el teléfono Bañéla Le puede dañar el teléfono Miche, le puede dañar teléfono No, vamos, bañáselo si no hay toda esta parada el teléfono casi ni sirve y ella no estaba diciendo que el teléfono estaba que le sacaba la mano será que está preocupada, se lo mira vamos a ver si yo le mojo aquí a los tínicos el cheo, no, vaya a la toita no se le daña el teléfono 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 18 16 19 19 22 ah oye tú crees que esto es gracia? y? son unos caras de **** son unos caras de **** espera que el cojo es cheo yo me estoy diciendo que no me echeo yo me echeo ay 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 la matita cálmate como me dañaron el teléfono ay ay cheo muestra para ahí mira como me dañaron el teléfono mira mira como son juegos la culpa fue yo le dije tu sabes que el es el que siempre viene con su juego pesado acá si me entiendo ay la larguense ya no 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 no